Tiempo profético de intercesión por motivo a la celebración de los 100 años del Pentecostés. Estamos aquí a la entrada de nuestro gran pueblo y hermoso San Pedro de Macorís, ciudad del Espíritu Santo. Estamos aquí para decretar una palabra en el nombre de Jesús. Así mismo yo decreto que en el nombre de Jesús todas las provisiones al igual que Salomón recibió provisiones de los pueblos, de las naciones en el nombre de Jesús. En esta entrada ahora se colocan y el Señor mueve a personas para que traigan provisiones para este pueblo. Decreto en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo cubre este lugar, cubre la entrada, cubre a San Pedro de Macorís, cubre los hogares. En el nombre de Jesús que se abren las puertas, las ventanas de las provisiones para este pueblo. Desde esta entrada aquí, bendecimos a todo el que entra y a todo el que sale de esta ciudad. Decretamos que los que entran salen salvos. Estamos decretando ola de salvación para esta ciudad, ola de restauración para nuestra hermosa ciudad, sanidad, tanto física como socialmente. En el nombre de Jesús creemos en la promesa del Espíritu Santo. Creemos en las palabras que se ha dicho sobre este pueblo. Bendecimos las casas, bendecimos la familia, bendecimos la juventud. Por esa puerta entra, entra todos los bienestares que este pueblo ya está decretado por la palabra de Dios. Dios bendiga a la familia de San Pedro de Macorís, Dios bendiga a los pastores, a los líderes, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Nunca he estado solo, Dios nunca me ha abandonado.